Hola, buenas noches. Estoy haciendo este video para todo el personal policial, para todos aquellos que integran la Fuerza de Seguridad, para gran parte de la sociedad y en especial manera para los familiares de los policías. Estoy convocando para el día 2 de septiembre, donde vamos a reunirnos pacíficamente en la puerta del Ministerio de Seguridad, a partir de las 10 de la mañana. Ya contamos con un micro que va a salir desde el partido de La Matanza y va a hacer diferentes paradas en diferentes puntos de encuentro para poder llegar a facilitar el transporte de aquellos familiares para que no tengan que viajar, con el fin de reclamar por los derechos del uniformado. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde el ofrendar la vida por la sociedad ya no estaría siendo una circunstancia, sino que estaría siendo una obligación, yo creo que es necesario empezar a no mirar más para otro lado y empezar a tener empatía por aquellos que salen a arriesgar la vida día a día por esta sociedad, ¿no? Yo creo que ya hemos llorado un montón de compañeros, hemos llorado a nuestra compañera Gisela Duarte, a nuestra compañera Lourdes, a nuestra compañera Tamara Rodríguez y a un montón de compañeros más que hoy ya no están y de los cuales muy pocos recuerdan su nombre. Pero creo que del próximo compañero abatido, el responsable vas a ser vos o voy a ser yo si seguimos mirando para otro lado, ya que a estas alturas están mandando compañeros compañeros uniformados a cumplir servicio en diferentes partidos, ¿no?, sin armamento. Entonces, creo que ya no alcanza con subir una foto a Facebook o con subir una foto de nuestros hijos uniformados desde casa, ¿no?, con nuestras condolencias para los familiares de aquellos compañeros que hoy ya no están, sino que me parece que es necesario movilizarse y empezar a mostrar el valor que tenemos para poder reclamar nuestros derechos, para que ningún policía más sea abatido injustamente y para que nuestros compañeros realmente descansen en paz sabiendo que no fue en vano que hayan ofrendado su vida, para que no acontezca más, para que no maten ningún policía más, como está pasando en estos tiempos. Hay muchos compañeros que fueron evaluados por junta psicológica, ¿no?, agarran un psicólogo, hacen una pericia psicológica simplemente para desprestigiar o despedir al personal policial que ya egresó, se agarran del artículo 8 y dicen que el personal policial no puede pertenecer más a la fuerza porque no da con el perfil psicológico para esta institución. Pero no agarran un psicólogo para evaluar a aquellos policías que están atravesando desbordes emocionales o estrés, ¿no?, que terminan suicidándose, como hay más de mil compañeros que terminaron suicidándose por estar desbordados psicológicamente. Entonces, me parece que llegó el momento de empezar a presentar resistencia. Yo ya empecé a sufrir las consecuencias de este sistema corrupto por pretender alzar la voz a favor del uniformado, ¿no? El día primero de julio, cuando reuní a los familiares del personal policial, yo terminé presa en un calabozo mugriento de la Comisaría Primera de la Plata, donde pretendieron poner a mis compañeros, ¿no?, en un cordón en contra de policías, que estaban reclamando por los derechos de todos. Yo soy bien consciente, ¿no?, ya tengo la denuncia formalmente realizada, ¿no?, de que no fueron mis compañeros. Conmigo no van a lograr hacer esa grieta. Yo sé que fue la orden arbitraria para que yo terminara presa junto con masculinos en un calabozo y con un delincuente que era reincidente en esa comisaría. Pero nunca hubiera sido digna de vestir este uniforme si lograran callarme o lograran intimidarme. Yo voy a seguir alzando la voz en nombre de todos los compañeros que hoy salen a la calle a brindar seguridad y que no saben si van a regresar. En estos tiempos donde está tan a flor de piel el tema de los políticos que se están organizando con el tema de las pasos, están tan sensibles, ¿no?, y salen a calzarse las botas de barro, agarran una cámara y emprenden el viaje a diferentes villas de emergencias, ¿no?, como para pretender lucrar con la necesidad del pueblo o para pretender hacer vulgares propagandas políticas con nuestros uniformados que hoy están padeciendo todas estas injusticias. A mí me gustaría encontrar algún futuro candidato político que tenga los huevos o tenga la capacidad de siquiera lanzar una promesa para la pronta reincorporación de los efectivos policiales mal despedidos, como es el caso de Zulema Aguilar, la sargento que padeció de cáncer y fue notificada de la baja estando en terapia intensiva, como es el caso de mi compañero Carlos Aranguiz, que quedó discapacitado por sufrir heridas en el servicio y que hoy no gozan de la jubilación que debieran de gozar como la ley manda, ¿no? Son gente grande que dedicaron 20, 25 años de servicio al servicio de esta sociedad y que fueron tratados como basura, como un simple legajo frío, como un número y que a nadie le importa. Yo voy a seguir presentando resistencia y aunque perdí un poco la esperanza con respecto a nuestros gobernantes o a nuestro sistema político, ¿no? No la perdí con respecto a la camaradería. Por eso es que sigo solicitando el apoyo de mis compañeros para que puedan compartir este video y para que puedan difundirlo, ¿no? Y utilizar las redes sociales no para desprestigiar a las fuerzas de seguridad como comúnmente se está haciendo, sino para llegar a darle una solución a todo el uniformado, ¿no? Sin ningún tipo de interés político, con una sola bandera que es la del personal policial. Yo dejo mi número 15-28-53-39-75 y le pido a todas las madres, los padres y los hermanos que nos acompañen. Yo soy hija de policía, hermana de policía, de buenos policías, ¿no? Y creo que ya llegó el momento de no mirar más para otro lado y de poder sentir empatía por aquellos que salen a arriesgar la vida. Sin más que decir, ruego a Dios que guarde a todos mis compañeros que salen día a día a brindar seguridad a esta hermosa sociedad y que Él los pueda traer de regreso junto a sus familias a salvo, ¿no? Ya que solamente en estos tiempos el personal policial está dependiendo pura y exclusivamente de la protección de Dios, ya que los que debieran de amparar nuestros derechos y protegernos, ¿no?, y cumplir las promesas que hicieron al principio de su mandato no lo estarían haciendo. Así que los saludo a todos y buenas noches.